Hay una sorpresa en el salón, en un pedestal. Vestos de todo su corazón marcan camino al funeral. Ecos de un pasado feliz y una sorpresa que estaba en el sofá. No, no, no fui yo quien dejó morir las rosas. Ya está todo preparado. Hoy será la última actuación. El maquillaje más cuidado, el traje más bonito para hoy. Ecos de un pasado feliz y una nota ensangrentada en el sofá. No, no, no fui yo quien dejó morir las rosas. No, no, no. No, no, no. No, no fui yo. No, no fui yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.